Muy bien, un saludo para todos, en el día de hoy la idea es mostrar un diseño que se hizo de un semáforo, pero también lo vamos a probar con el juego minecraft, bien acá mientras abre minecraft podemos ir revisando este que es el semáforo, simplemente pues son la intersección entre dos calles prácticamente, sería, son dos entradas y maneja esta distribución de compuertas, esta distribución de compuertas lógicas me va a permitir la manipulación de cada semáforo, entonces cuando tenemos el estado 0,0 para este caso, ocurre que en el primer semáforo están rojos y en el último están verdes, se comportaría, ya cuando pasa a el estado 0,1, el número 0,1, ambos pasan a amarillo en el semáforo posteriormente cuando pasamos al número 2 se intercambian, quedan opuestos nuevamente, donde el semáforo de arriba está en verde y aquí abajo en rojo y finalmente cuando pasa 1,1, pasa amarillo ambos, haciendo como esa transición y ese sería el funcionamiento básico de este semáforo, que pues podemos mirar que cómo funciona en en minecraft y pues también pues queríamos revisar acá, paremos acá, como paramos la distribución tenemos la entrada y conectamos los valores ahora creo que este viene aquí y este viene acá con un pulso de un segundo, acá tenemos los contadores y acá se va moviendo el semáforo siempre uno está invertido con respecto al otro semáforo, como se puede ver, este está rojo, este está verde, ahora este está verde, este está rojo, lo hemos dicho el poder, ese poder con unas transiciones esto lo podemos ver mejor en un ejemplo este sería como toda la distribución del sistema del circuito acá está nuestro oscilador que aproximadamente cada 3 segundos se está mandando un pulso acá y acá está pues la parte del contador como se puede ir acá va contando entonces si me paro desde esta perspectiva podemos ver que está 0 1 1 0 1 1 y 0 0 ahí ya se repite el ciclo nuevamente pues son las dos entradas similares a las que se veía en acá en este circuito de acá las dos entradas que de acá paramos acá vale entonces pues esa es toda la distribución de circuitos circuitos lógicos las compuertas las compuertas para entenderlas pues obviamente es lo mismo que estamos viendo acá de estas compuertas de acá la compuerta de favor una compuerta no bueno la idea es mostrar también cómo se implementan esas compuertas que son demasiado fácil por acá se dice una especie de explicación de explicación donde se sabe por ejemplo que la compuerta or lo que tiene en sí es que seleccionas 1 y está ambos en 0 pues no pasa ninguna con una que esté en 1 pues ya es suficiente es decir ya prácticamente como la unión de dos cable con la comunicación de los dos puntos de conmutación para este ejemplo se decidió utilizar este con los repetidores porque para evitar que por ejemplo la señal de cam sólo vaya para que sólo vaya una dirección se saca de una sola dirección pero es lo mismo esto sería la compuerta or esta puede tener problemas por si de pronto conectamos algo externo otra señal entonces puede afectarle por la dirección entonces por eso por eso se utiliza de estas repetidores para bloquear el camino para que sólo se venga por acá por acá y no se venga por acá entonces tiene la particularidad aunque puede generar pues retardo acá cuando va en esta dirección después de la compuerta or la compuerta not la negación es muy fácil por ejemplo acá está en bajo y acá está en torcha está en alta pero si yo la enciendo acá se puede evidenciar en el color del rojo del redstone y acá se apaga ese es siempre como el proceso inverso cuando apago prende acá cuando prendo apaga ese sería el problema de la redstone acá está la compuerta and acá pues planteé dos se sabe que la compuerta and es cuando por ejemplo cuando hay dos entradas en 0-0 no pasa nada cuando hay una y la otra está en 0 tampoco pasa nada ambas deben estar en 1 esa es la lógica de la compuerta and esa es la lógica de la compuerta and que ambas entradas están en 1 este es otro diseño de ese mismo sistema entonces esta está en alto no pasa nada y la otra en bajo ahora esta está en alto y la otra en bajo y nada entonces cuando las dos estén en alto existe esa es la compuerta and y esta es la exor que es la exclusiva que lo que quiere decir es que cuando los valores sean diferentes va a ser 1 y cuando sean iguales va a ser 0 en este caso ambos están en 1 no pasa nada acá está vamos a empezar el ciclo entonces era 0-0 pues no pasa nada 0-1 va a encender 0 va a encender y 1-1 no va a encender este es el comportamiento cuando las dos sean diferentes por eso es una OR exclusiva ahí viene la X de Hexo o XO bien retomando este sería pues el diseño de como se había dicho del contador y pues entonces va girando va haciendo como su ciclo aproximadamente son como 3 segundos más o menos 3.2 segundos entonces acá pues simplemente capturamos un impulso para que el ancho de pulso tenga 0.2 y el 80% del tiempo este en bajo y el 20 en alto y acá lo que va a generar es esto apaga prende apaga y así sucesivamente se va a quedar generando un pulso y lo va a retener se me deja este pulso acá están las dos entradas se trabaja todo este sistema para puentear pues se utiliza pues se tablea por así decirlo por encima y tenemos las tres salidas estas tres salidas corresponden el semáforo de acá estos tres leds estos seis leds más bien acá pues no le pongo el nombre pero aparece el led verde, el amarillo y el rojo y así sucesivamente como se puede ver acá se puede evidenciar son inversos el contrario del otro por ejemplo este están verdes y ese están rojos después este pasa a ser amarillo y ese está bien y el allá pasa a ser rojo y el de acá pasa a ser verde entonces es como para la intercepción entre dos calles y acá hay pues un ejemplo de un semáforo simplemente pues son tres cajoncitos bueno son tres cajoncitos por semáforo que van saliendo o se van ocultando dependiendo del del estado, se llama el circuito para poder cablearlo pues se utiliza como este pequeño elevación con bloques de cristal cada uno con el color característico de la señal y se va poniendo pues repetidoras porque entonces cada 15 bloques que hay que amplificar la señal por ejemplo paremos en este de acá donde viene la señal y viene el elemento por ejemplo para explicar eso el mecanismo para ocultar por ejemplo veámoslo acá por ejemplo esta señal amarilla sale se guarda y se oculta y luego otra vez el sistema se coja y sale se trae y se oculta este sistema se puede implementar de la siguiente forma acá tengo uno pero puedo maderlo desde cero para entender el funcionamiento podemos tener por ejemplo un portal una puerta pequeña puerta tensa y 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 ese es el mecanismo que está funcionando para 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 acá para los para el semáforo es como podemos ver si yo vengo por acá entonces yo esperaría el semáforo y allá está en rojo acá está en verde en amarillo entonces yo voy preparándome para mover y acá está en verde y yo pasaría se puede ver que es como son lo contrario este está en rojo y este está en verde entonces ambos amarillo se supone que este de abajo tiene que estar en verde y este en rojo ese es como el comportamiento de este sistema de semáforo aplicado pues a a Minecraft pues ese sería el funcionamiento de este sistema sistema que pues a priori se ve pues complejo de implementar debido a tanto tantos tantos como tantos bloques que hay que poner en práctica porque pues no hay como módulos creados para este tipo de sistemas de implementaciones pero pues es interesante hacerlo porque eh mejora uno mucho mucho con mucha habilidad en cuanto a diseño de sistemas entonces entonces como que invita a hacer el esfuerzo siempre a implementar estos sistemas pues nada pues este sería pues la la conclusión de este de este video muchas gracias por la atención prestada esperemos hacer un nuevo sistema más interesante pues nada no siento más pues gracias para todos y y y y y y